Hoy voy a pisearme Mujerro con norteños que canten los cuensos Mario y los tajanos, Juan y los cachorros También los canelos, cerveza y telada No quiero que falten, tampoco botellas Ni los desinfanzas, traiganse mujeres Diviértanse todos, yo traigo a mi vieja Y no cambio por nadie A todos mis compas que aquí están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Esa sí es mi gente que me enorgullece Cuando los ocupo me gusta que jalen Me duelen el alma, los que se me han ido Javier, Chango y Cauca Y también es mi padre Pero allá en el cielo, yo les aseguro Se ponen de acuerdo todos pa' cuidarme Mis hijos hermosos que tanto yo adoro Que Dios me los cuide, son mi gran tesoro Madrecita linda, que Dios te bendiga Yo a ti no te cambio ni por todo el oro Hermanos del alma, de veras los quiero Desde aquí les mando un abrazo sincero Saben que a mi padre le hubiera gustado Que todos los días unidos estemos En Badiraguato, Sinaloa es mi estado No Cori Balindo, no Cori Balindo, no te de olvidar Te estoy recordando, donde quiera te ando Parte de mi vida como Juliacán Salud para todos, levanten su trago De vino, cerveza, yo aquí me despido Mi nombre es Porfirio, me dicen el pivo Aquí está mi mano, soy tu fiel amigo No Cori Balindo, no Cori Balindo, no te de olvidar